Hola, bienvenidos a Flor María en Acción. Hoy vamos a hacer unos deliciosos pancakes de avena con guineo. A ver, este es súper light, nutritivo, sin cargo de conciencia. Primero, ponemos la avena y la licuamos. La avena ha sido nombrada como la reina de los cereales, puesto que sus vitaminas, proteínas e hidratos de carbono es mucho más rico que cualquier cereal común. Si estás embarazada, es súper importante consumirla porque te puede ayudar en el desarrollo del feto. Hay que hacer que quede como harina. Aquí está, miren. Está licuada la avena y ahora sí está hecha polvo. ¿Qué va a hacer, mamá? Cocinado. Pancakes de guineo. Muy bien, esos son los preferidos de mamá. Entonces, estoy haciendo todo lo posible para que a ellos les guste. Sacamos esto que no me gusta porque cualquier cosa. Entonces, y ahí ponemos una taza de leche. Sencillito. Avena, guineo y leche. Ok, ahora sí, no puede quedar muy espeso ni muy líquido. Bueno, ahora en el sartén vamos a poner mantequilla. Puedes poner cualquier mantequilla. Yo uso mantequilla de coco por salud. Pero puedes usar mantequilla, puedes usar aceite, aceite de oliva. Cualquier cosa que te ayude a freír. Hay alguien que no se resiste a que esté listo. Bueno, yo le voy a poner miel de maple orgánica. A Tatu no le gusta la miel de maple, pero no importa. Así que salud. Y recuerden que todo lo que se hace con amor queda más rico. Disfruten, es sano, sin cargo de conciencia, cómanlo. Mmm. Mmm. Quiero agradecer a tu gritito, mi pueblo ecuatoriano. Gracias por creer. Juro que nunca yo voy a decepcionarlos.